¡Te tengo, amigo! ¡Tú no eres Larry! ¡Gatito bueno! ¡Gatito bueno! ¡Fara! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Y ahora qué hacemos? Solo tengo que hacer esto, y luego esto. ¿Te ayudo, Leo? Gracias, Katie. Hola, exploradora Junior Farrah. Hola, Leo. ¿Estás bien? Solo estoy probando mi nueva caña de pescar. ¿Qué pasa? Bueno, encontré un gato extraño, pero no tengo información en mis notas. Les mando una foto de él. ¿Saben qué es? ¡Wow! ¡Mira esas orejas! Nunca había visto un gato como ese. Yo tampoco. Veamos qué tenemos aquí. Parece que el gato es un lince. Las linces tienen un montón de pelo largo y negro en las puntas de las orejas. De hecho, el nombre que tiene proviene del idioma turco y significa oreja negra. Cuando cumplen un año, los linces ya sobreviven solos y buscan su propia comida. ¡Oh, saliste a buscar comida! No estoy segura que Larry pueda cuidarse solo. ¿Larry? ¿Así lo nombré? Larry definitivamente no puede cuidarse solo. Ya sé. Le podemos enseñar a Larry todos los trucos que debe saber un lince. Rápidamente aprenderá a cuidarse por sí solo. Es una gran idea, Leo. Llegaremos enseguida, Farah. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¿Quién es ese inteligente gatito? ¡Oh! ¡Hola, chicos! Gracias por venir tan rápido. Con gusto, Farah. Así que, ¿él es Larry? Sí. Saluda a mis amigos, Larry. No te asustes, Larry. Vinieron a ayudar. Hola, Larry. Te enseñaremos todo lo que un lince debe saber. ¿Y por dónde comenzamos? De acuerdo con mis notas. ¡No! ¡Mis notas! ¡Guau! ¿Cómo hizo eso? Es tan rápido. Mira cómo va. ¡Lo tengo! ¡Explorador Rocky! Hola, Exploradores Junior. Aquí tienes, Farah. ¿Qué están haciendo hoy, Exploradores? Intentamos enseñarle a Larry a sobrevivir. Ya veo. Bueno, un lince tiene muchos trucos entre sus patas para sobrevivir en la naturaleza. Los linces son muy ágiles. Logran saltar muy alto, hasta más de tres metros de altura. También pueden correr muy rápido. Los científicos creen que los pelos negros en sus orejas tienen algunas funciones. Una de ellas es camuflarlos en su entorno. Junto con el color de su pelo, la punta negra de las orejas los ayuda a esconderse mejor. Estoy seguro de que Larry está en buenas manos. Muy bien, Exploradores Junior. Tengo que irme ya. ¡Buena suerte! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Listo, Larry! Te enseñaremos a correr muy rápido. ¿Listo, Exploradores? ¡Aquí vamos! ¡Aquí, Larry! ¡Eso es! ¡Atrapa el juguete, amigo! ¡Más rápido! ¡Puedes hacerlo! ¡Nos está alcanzando, Lio! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Lio, cuidado! ¡Oh! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo atrapó! ¡Excelente trabajo, Larry! ¡Aquí vamos! ¡Listo, Larry! ¡Salta! ¡Más alto! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Hazlo con todas tus fuerzas! ¡Vamos, Larry! ¡Lo logró! ¡Ay! ¡Lio! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Aquí, tranquilo. ¡Estamos casi listos! Solo falta enseñarle a esconderse. ¡Y sé cómo hacerlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Prepárate, Larry! ¡Aquí vamos! ¡Larry! ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Es genial ocultándose! ¡No lo suficiente! ¡Te tengo, amigo! ¡Tú no eres Larry! ¡Gatito bueno! ¡Gatito bueno! ¡Ah! ¡Fara! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Rápido, Hero! ¡Usa tu cámara para distraer al lince! ¡Ya tenemos su atención! ¡Gracias, chicos! ¡Oh, no! ¡El lince! ¡Suelta la cámara! ¡Cuidado! ¡Suelta la cámara! ¡Suelta la cámara! ¡Oh, no! ¡Larry! ¡Está acicalando a Larry! ¡Oh! ¡Creo que es su madre! ¡No creo que Larry esté listo para estar solo aún! ¡Ahora que se encontraron, ella le enseñará todo lo que debes saber! ¡Él ya no nos necesita! ¡Supongo! ¡Vámonos, chicos! ¡Ah! ¡Ah, Larry! ¡También te extrañaré! ¡Sé bueno y escucha a tu mamá! ¡No olvides practicar tus saltos! ¡Adiós, Larry! ¡Uh-hú! ¿Lleviste a Sumi y a Jane? ¡No! ¡Duna de arena adelante, Leo! ¡Muy bien! ¡Frena rápido, Katie! ¡Nos encontraron! ¡Hola, Jane! ¡Hola, Sumi! ¡Hola, Leo! ¡Mira este lugar! ¡Es gigantesco! Pero veo que trajiste una tabla de arena. ¡Nadie dijo que no podíamos divertirnos, ¿cierto? ¡Podemos turnarnos! ¡Bien! ¡Sostente fuerte! ¡Párate derecha! ¡Y no lo sueltes! ¡Algo se está acercando! ¿Ah? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Tormenta de arena! ¡Espera! ¿Dónde está Hero? ¡Ah! ¡Hero! Lo buscaré. ¡Ustedes entren! ¡Vamos! ¡Hero! ¡Hero! ¿Dónde estás? ¡Hero! ¡Iré por ti! ¡No te muevas! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Ve al este! ¡Hay una cueva donde podemos refugiarnos! ¡Bien! 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 ¿Están todas bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo estamos! ¡Me alegro de que hayamos salido a tiempo! ¿Estás bien, Hero? ¡Nos asustaste! ¡Nos asustaste! ¡¿Ah! ¡Ah! ¡Ese no es Hero! ¡Ay, no! ¡Agarré al animal equivocado! Lo siento mucho, pero... ¿Tú quién eres? ¿Y por qué tienes las orejas tan grandes? Lo tengo. Ya te mandé una foto de él. ¿Puedes investigar? Seguro, Leo. Ese es un zorro Fennec. El zorro Fennec es el zorro más pequeño del mundo. Y vive en el desierto. Sus grandes orejas lo ayudan a liberar calor. Así puede mantenerse fresco en el desierto. ¡Eso no es todo! Los zorros Fennec no necesitan mucha agua. Y tienen los pies cubiertos de piel para protegerlos de la arena caliente. Están perfectamente adaptados a la vida en el desierto. Pero Hero no. Y está ahí solo. Tormenta o no, tenemos que volver y buscarlo. ¡Vayamos! ¿Qué estás esperando, Jane? ¡Vamos! Ya es muy tarde. ¿Ah? Oh-oh. Tal vez haya otra salida. ¡Ah! Pero apenas puedo ver hacia adelante. Está muy oscuro. ¡Usa una linterna! ¡Ah! ¡Buena idea! ¿Quién anda ahí? ¿Explorador Rocky? ¿Sabes cómo salir de aquí, Explorador Rocky? Tenemos que encontrar a Hero. ¿Hero? ¿Ah? ¿Dónde está? Quería agarrar a Hero y escapar de la tormenta de arena, pero en su lugar agarré a un zorro Fennec. Bueno, todos podemos aprender de su nuevo amigo, el zorro Fennec, y cavar nuestra salida. Los zorros Fennec utilizan sus patas como palas para cavar madrigueras en la arena. De hecho, sus madrigueras pueden ser muy profundas. Así que si todos empezamos a cavar como el zorro Fennec, deberíamos salir de esta cueva muy pronto. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Empecemos a cavar! ¡Muy bien! ¡Ah! La tormenta ya terminó. Ahora busquemos a Hero. Confío en que están en buenas manos, Exploradores Junior. Si alguien puede ayudarlos a encontrar a Hero, es el zorro Fennec. Además de sus habilidades para cavar, tiene un gran oído y un agudo sentido del olfato. Nos vemos pronto, Exploradores Junior. ¡Adiós, Explorador Rocky! La tormenta ha movido bastante la arena, pero estoy segura de que este es el lugar. ¡Hero! El zorro Fennec encontró algo. ¿Qué será? ¡Es el jetpack de Hero! ¡Miren! ¡Una madriguera! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tranquilo! ¡No lo perderemos! ¡Bien hecho, Katie! ¿A dónde va? ¡Zorros Fennec bebés! Así que no estaba buscando a Hero después de todo. ¡Espera! ¡Hero! ¡Hero! ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Perdón por haberte dejado! ¡No habríamos encontrado a Hero sin la ayuda del zorro Fennec! ¡Gracias! ¡Y me disculpo sinceramente por agarrarte por error! ¡Parece que Hero hizo nuevos amigos mientras no estábamos! ¡Adiós, Toros Fennec! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, exploradora Junior Farah! ¡Hola, Leo! ¡Tengo fantásticas noticias! ¡Descubrí un unicornio! ¡Wow! ¿Un unicornio de verdad? Los unicornios no son reales. ¡Pero está justo frente a mí! ¡Miren! ¡Les enviaré una foto! Ah, sí tiene un cuerno en su cabeza, igual que los unicornios. Solo hay una forma de estar seguros. Revisemos en la computadora. Voy atrás de ti, Katie. Mientras tanto, no pierdas de vista al unicornio. ¡Copiado, Leo! ¡Cambio y fuera! ¡Es un descubrimiento asombroso! ¡No voy a perderlo! ¡Lo perdí! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? ¡Unicornio! ¿Dónde estás? ¡Sal de donde sea que estés! Tengo un mal presentimiento. ¡Ahora! ¡Arena movediza! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Más arena movediza! ¡Pánico! En momentos así, revisa las notas de explorador. ¿Abejas? ¡No! ¿Arañas? ¡No es! ¡Busco arenas movedizas! ¡El unicornio! ¿Ah? ¿Dos cuernos? No es un unicornio. ¡Es un orice de Arabia! ¡Oh! Tiene dos cuernos, no uno. Así es, Leo. Con solo verlo desde otro ángulo. El orice casi se extingue, pero fue salvado en cautiverio y luego liberado en la naturaleza. Sus cuernos pueden crecer hasta 70 centímetros de largo. Los usan para protegerse y defender su hogar. Debemos decirle a Farrah que no es un unicornio. ¿Quieres que me sostenga de tus cuernos? ¡Está bien! ¡Gracias, unicornio de dos cuernos! ¿Dónde habré dejado mi... ¡Mis notas! ¡No! ¡Espera! ¡Mis notas! ¡Oh! ¡Mi motocicleta! ¡Mis notas! ¡Mi motocicleta! ¡Lio! ¡Esto es una emergencia! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué pasa, Farrah? ¿Estás bien? Sí, pero mi motocicleta no. ¡Quedó atrapada en arenas movedizas! ¡Arena movediza! ¡Iremos para ayudarte a sacarla, Farrah! ¡Cambio y fuera! Vamos, Katie. Farrah está atrapada en el desierto. ¡Mi motocicleta! ¡Pensé que te perdería! ¡Muchas gracias! Con gusto, Farrah. Ahora tengo que recuperar mis notas. ¿Tus notas? El unicornio de dos cuernos se la llevó. Querrás decir el orice de Arabia. ¡Oh! Así que eso es lo que es. El orice de Arabia se fue con mis notas. Pero ya debe estar muy lejos. No te preocupes. Te ayudaremos a recuperarlas. Quizá Hero pueda encontrar su olor. Y yo revisaré el panorama con mis binoculares. ¡Explorador Rocky! ¿Explorador Rocky? Hola, exploradores Junior. ¿Qué están haciendo ustedes aquí en el medio del desierto? Un orice de Arabia se fue con las notas de Farrah. Y no podemos encontrarlo. ¿Sabes algo que nos puede ayudar, explorador Rocky? Un orice de Arabia viaja largas distancias en búsqueda de comida y agua. Pero pueden sobrevivir sin agua durante muchos días, incluso semanas. Se dice que pueden oler la lluvia desde una gran distancia. Una vez que detectan el olor a lluvia, viajarán hacia ella en búsqueda de la hierba fresca que crece por el agua. ¿Lluvia? Puedo ver el clima en mi tableta. Pronto lloverá... ¡Por allá! Entonces, para allá se fue el orice. Gracias, explorador Rocky. ¡Vamos! ¡Esperen por minutos! ¡Voy por ustedes! Buena suerte, exploradores Junior. Está muy frío. Y oscuro. Y espeluznante. ¿Vieron eso? ¿Qué? No veo nada. ¡Pero estaba justo ahí! ¡Ahí está otra vez! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Un fantasma! Pero los fantasmas no existen. Hmm... ¿No creo que sea un fantasma? Vamos a acercarnos y ver. ¿Y qué tenemos por acá? ¡Mis notas! Con cuidado, Farah. Yo lo busco por ti. Discúlpame, orice de Arabia. Solo debo tomar esto para mi amiga. Lo tengo. ¡Sí! ¡Mis notas! ¡Gracias, chicos! ¿Ves al martín pescador azul? No puedo... verlo. Veo algo. Adiós, hermosa ave. Ay, rayos. Será para la próxima. Hola, exploradora Jane. ¿Qué sucede? Una suricata. ¿Eh? Una suricata está en mi cabeza, Leo. Zumi y yo encontramos una familia de suricatas en busca de un nuevo hogar. ¿Una familia de suricatas? ¿Cuántas son en total? Unas cuantas. ¿Sabes a dónde deberíamos llevarlas? Esa es una pregunta para la computadora. ¿Entramos, Leo? ¡Vamos! Veamos. Suricatas. ¡Aquí vamos! Las suricatas viven en grupos llamados turbas. Estos se pueden encontrar en los desiertos y praderas de África. Una manada de suricatas vive junta en madrigueras subterráneas. Vivir bajo tierra los mantiene frescos y a salvo de otros animales. Todos en el grupo tienen un trabajo que hacer. Algunas suricatas buscan comida, otros cuidan a los bebés y algunos son sentinelas. Los sentinelas se colocan en lugares altos y están atentos al peligro. Cuando sienten peligro, avisan al resto con una señal de alarma. Entonces, las demás correrán a sus madrigueras. Así que las suricatas que tienes en tu cabeza deben ser los sentinelas. Supongo que querían una mejor vista. Pero ellas no pueden permanecer encima de mi cabeza para siempre. Tenemos que encontrar nuevas madrigueras para las suricatas. Sí, así es. Llegaremos pronto. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Vamos, Katie. Ayudamos a las suricatas con su nuevo hogar. ¿Ah? ¿Esa es la señal de alarma? ¡Hola, Jane! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Les tiene miedo a ustedes. El sentinela dio la alarma. Las suricatas creen que somos un peligro para ellas. No se asusten. Vinimos a ayudar. ¿Ah? ¿Qué están cavando? Intentan ir a su antiguo hogar. Pero no se parece en nada a una madriguera subterránea. ¿Qué pasó? La arena está mojada. Hubo una inundación. ¡Ah! La madriguera fue destruida. Pobres suricatas. No es extraño que estén buscando un nuevo hogar. Vamos, Exploradoras Junior. Depende de nosotros ayudarlas. Permítanos encontrarles el hogar perfecto. Creo que les gusta la idea. ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Arriba, chicas! ¡Comencemos! ¿Hero? ¡Oh! Parece que está lleno. Pero estoy segura de que hay espacio para ti y para Zumi. No te preocupes. Lo seguiremos a pie. Muy bien. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Son ustedes de nuevo! ¡Vengan! ¡Agárrense fuerte! ¡Aquí es perfecto! Hay árboles para que se asomen, mucha arena y un espacio abierto para que construyan sus madrigueras. ¡Y miren! ¡Tienen vecinos! ¡Ay, qué bonito! ¡Les están ayudando a cavar una madriguera! ¡Esperen! ¿Qué está pasando? ¡No quieren ayudar! ¡Se están preparando para una pelea! ¡Oh, oh! ¡Debemos detenerlas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un halcón? ¿Es un águila? ¡No! ¡Es el explorador Rocky! ¡Y llegué justo a tiempo! ¡Tienen que sacar a las suricatas de aquí! ¡Las suricatas no son animales amistosos! ¡Son territoriales! ¿Territoriales? ¡Eso significa que no les gustan que otras suricatas que no están en su grupo entren en su territorio! Lo que acaban de ver fue un baile de guerra de suricatas. Al agitar su pelaje y levantar su cola, intentan parecer más grandes y temibles de lo que realmente son para ahuyentar a otras suricatas de su hogar. ¡Oh, no! ¡Ahí van de nuevo! Los sentinelas tienen un llamado especial para advertir el peligro, ¿no? ¡Ajá! Sé cómo detenerlas. Katie, a mi señal, necesito que toques el llamado de las suricatas en tu tableta. Los demás tomaremos a las suricatas y entraremos en el ornitorrinco. ¿Su llamado? ¡Oh, entiendo! ¡Enseguida! Vamos a hacer que se olviden de la pelea. Exploradores, ¿están todos listos? Cuando tú lo estés, Leo. Muy bien. Katie, ¡hazlo! Está funcionando. Las suricatas están distraídas por la llamada. Tenemos que sacarlas de aquí. ¡Rápido! Agarren todas las suricatas que puedan. ¡Tú vienes conmigo! Tenemos que irnos, suricatas. Perdónenme. ¡Ups! Lo siento. Esto es un poco incómodo. Ya estamos todos aquí. Entonces, salgamos de aquí. Si están buscando un nuevo hogar para las suricatas, conozco un lugar. ¿Y? ¿Qué piensan? Hay mucho espacio para construir madrigueras. Y no veo otras suricatas cerca. Hay un árbol para ti, cantinela. Creo que por fin están en casa. Misión cumplida. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, Hero! Juguemos con la pelota. Traje la merienda. ¡Delicioso! ¿De nuevo? ¡Atrápala! Están deliciosos, Farah. ¿Hero? Algo le pasa. ¿Qué pasa, Hero? ¿Dónde está tu pelota? ¿Esa es la pelota de Hero? Parece... ¡Ew! Huele un poco diferente. Esa no es su pelota. Te mandé una foto, Katie. Ve si hay más información de esa pelota olorosa. Ya estoy en eso. Justo como sospechaba. La pelota es una bola de estiércol. ¿Una bola de estiércol? Las bolas de estiércol son hechas por los escarabajos peloteros. Estos escarabajos juntan estiércol formando una bola y llevándola a sus nidos. ¿Qué? ¿Por qué harían algo así? Bueno, las bolas de estiércol que hacen son utilizadas por las hembras de los escarabajos peloteros para poner huevos o como alimento. ¿Comida? ¡Asco! El estiércol es importante para estos escarabajos. Pero no todos los escarabajos peloteros hacen bolas de estiércol. Hay tres tipos diferentes. Los rodadores, tunelizadores y moradores. Los rodadores hacen una bola con el estiércol, mientras los tunelizadores lo entierran cavando debajo de ellos. Los moradores viven en el estiércol. Así que esto pertenece a un escarabajo pelotero rodador. Probablemente confundió su bola con la pelota de Hero y se la llevó. Tranquilo, Hero. Te buscaremos una nueva. Tú quieres tu antigua pelota, ¿verdad? Creo que no hay nada que hacer. Tenemos que ayudarlo a encontrar su vieja pelota. Creo que encontró algo. Sí, el olor a estiércol por todos lados. ¡Hey! ¡No tan rápido, chicos! ¡Ese es mi fertilizante! Tranquila, Pharah. Conseguiremos más. Creo que el olor es demasiado fuerte para Hero. Está bien, Hero. Encontraremos otra forma de encontrar tu pelota. ¿Pero cómo? Hay muchos escarabajos. ¿Cómo vamos a encontrar la pelota de Hero? Parece que es momento para una búsqueda a la antigua. Vamos a dividirnos. Hero y yo iremos por allá. Y Pharah y yo iremos por allá. Muy bien, chicas. Encontremos la pelota de Hero. No intentará subir eso, ¿verdad? Escarabajo tonto. Puedes pasar alrededor, ¿sabes? Espérate, ayudaré. Si continúas caminando al revés, seguirás chocando con todo. ¿Ni siquiera sabes a dónde vas? Ellos sí que saben. Los escarabajos peloteros son muy buenos con las direcciones. ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! Estos escarabajos tienen una forma especial de navegación. Está bien si primero caminan de espalda. No necesitan mirar a su alrededor, porque no navegan usando puntos de referencia. En cambio, navegan usando el sol durante el día. Y por la noche, usan las estrellas en el cielo, como solían hacer los marineros en el pasado. ¡Ajá! Tengo que ir por allá. ¡Nos vemos luego, Exploradores Junior! ¡Adiós, Explorador Rocky! No. No. Solo una bola de círculo. ¿Una estrella? ¡Ahí está! ¡Hero, por allá! Esta no es tu pelota, amiguito. ¡Es de Hero! ¿La devuelves, por favor? ¡Oh, no! ¡La pelota! ¡Uy! ¡También el escarabajo! ¡Hero! ¡Va directo a ese acantilado! ¡Jetpack activado! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Allá vamos! ¡Por acá! ¡Genial! ¡Estamos todos! ¡Exploradores Junior al rescate! ¡No está funcionando! ¡Yo atraparé al escarabajo! ¡Voy atrás de ti! ¡Leo! ¡Se va por el acantilado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo tengo! ¿Ah? ¡Esa fue una atrapada muy corta! ¡Ja, ja, ja! ¡Gran atrapada, Farrah! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por tomar mi ruta rápida, pequeño escarabajo! ¡Has llegado a tu destino! ¡Por favor, salga por la derecha! ¡Tranquilo! ¡No te dejaremos ir sin nada! ¡Toma tu bola de estiércol! ¡Ahora el escarabajo pelotero tiene su bola de estiércol y Hero recuperó su pelota! ¡Fue el trabajo, exploradoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Mejor lavamos esa pelota! Misión cumplida. Suscríbete y dale a me gusta.